Muchachos, feliz y bendecido día. Estoy más contento que nunca, como todos los miércoles, en este video que les he dedicado especialmente para todos ustedes que me están viendo. Hoy les voy a preparar un pastel o una torta, como le dicen en Venezuela y en Colombia, es un pastel, es un ponqué que va con una crema riquísima de chocolate, 100% cacao, con una crema riquísima. Yo les voy a ir explicando todos estos detalles paso a paso para que ustedes puedan hacer este pastel directamente en su casa, para sus niños, para sus familiares. Ese poquito de azúcar que nos pide el cuerpo, hay que dárselo, porque si no esto no te sabe igual la vida. Y de vez en cuando un poquito de pastel, pues no te hace daño, ¿qué va? Si tú vas a tu ejercicio, comes saludable, comes rico, estás contento, un poco de pastel que te comas con chocolate, eso te da alegría, te da fuerza para continuar en esta batalla llamada vida y seguir navegando este barco que tenemos que mover todos nosotros. Estoy feliz de tenerlos ustedes aquí en este espacio. Cada día vamos aprendiendo, vamos compartiendo todas mis recetas. Y este pastel tiene aproximadamente, en fórmula de mi familia, como unos 40, 50 años. Y todo el mundo lo prepara exactamente igual. Tú también lo vas a preparar en tu casa. Los ingredientes son muy sencillos. Es harina de trigo, son dos tazas de harina de trigo, unos 4 huevos enteros, una taza de leche, una o dos panelitas de margarina, una taza de azúcar, la ralladura de un limón y un toque de vainilla solamente para darle este saborcito agradable. Tenemos que proceder a batir con esta batidora maravillosa que tengo, que es bien pequeña, pero hace unos pasteles riquísimos. Y luego de esto, lo vamos a meter al horno por unos 35 minutos. No me gusta que el pastel quede muy seco. Luego de esto, le voy a pasar toda la explicación del procedimiento de cómo se hace la crema del chocolate con la leche condensada y la margarina. Esto es una preparación muy fácil que se le puede aplicar bien sea por arriba del pastel o se puede partir el pastel por la mitad, se le pone una capa de chocolate y luego se forra todo. Yo por lo regular, lo que hago es colocarle toda la capa de chocolate en toda la superficie de afuera del pastel para que quede toda forrada. Más no la pico por dentro porque creo que es demasiado chocolate. Así que vamos a tener ese saborcito entre lo agro del chocolate 100% cacao y el pastel que va a quedar delicioso. Así que vamos a proceder a todos estos ingredientes el día de hoy. Lo primero que vamos a meter es la mantequilla. Ahí tengo una mantequilla que está un poco dura de la nevera. No la voy a ocupar. Lo tengo esto ajo por ciento, que son dos panelitas de mantequilla exactamente. Y vamos a agregar la taza de azúcar en este bol con cuidado. Y vamos a proceder a unificarlo lentamente. Unificamos todo esto. ¿Verdad? Solamente la mantequilla con la azúcar. ¿Verdad? Y agregamos los huevitos. Yo le agrego cuatro huevos enteros y personas que lo hacen primero la clara, pero yo le hago todos juntos. Yo soy más práctico, muchachos. Vamos a proceder esto, a unificar todo esto. Ok. Ya tenemos la primera mezcla. Agregamos la primera taza de harina de trigo. Unificamos un poco. Vamos a batir. Es la batidora que está batiendo, no yo, pero bueno. Aquí vamos, aquí batiendo todo esto. Ya está quedando increíble. Volvemos a agregar la otra parte de la taza de harina de trigo. Le damos una pequeña vuelta para que no levante mucho polvo. ¿Verdad? Se deja unificar. Y le vamos a agregar de la taza de leche la primera mitad. Para que no quede, no se vaya colocando tan aguado el pastel. Agregamos la otra parte de la leche. Seguimos unificando y con la paletica, o si tienen un miserable, se pueden ayudar de una manera mejor para poder limpiar todo el bol. Y continuamos unificando este maravilloso pastel que le estoy preparando el día de hoy con todo el amor del mundo. Continuamos. Le vamos a agregar, como les comenté, la ralladura de un limón. Que esto le da un toque riquísimo al propio pastel. Y por supuesto, un poco. Esto se llama vainilla. Extracto de vainilla. Yo le coloco un poquito para que le dé ese toque. Y yo le voy a agregar un poco más de leche. Para que quede, vamos a ponerle un poco más. Como media tacita más de leche. Para que nos quede ese ponqué delicioso. Se lo voy a ir colocando poco a poco. Para que no se me vaya a colocar muy aguado. Volvemos otra vez a limpiar los bordes. Para que todo quede perfecto. Le damos este toquecito así. Ustedes ya vieron lo rápido y lo práctico que yo he hecho este pastel. Ya está listo. Ya tenemos la crema preparada. Yo previamente que ya tengo los envases de aluminio ya listos con margarina untada y un poco de harina de trigo. Vamos a proceder porque preparé justamente tres. Para poder compartir con todos mis familiares y amigos que les encanta mi pastel. Que es una cosa riquísima. Vamos a agregar aquí un poco aquí. Luego agregamos un poco aquí. Y la última agregamos un poco acá. Con la paleta lo que hacemos es un barrido. Para poder recoger todo. Que todo quede uniforme. Vamos a echarle este poquito aquí. Para que quede perfecto. No me gustan los pasteles muy muy altos. Igual esto levanta muchísimo. Si le quieren agregar polvo de hornear lo pueden hacer. Yo por lo regular yo no le aplico. Es dependiendo. Porque no me gustan los pasteles tan elevados. Ya una vez que tenemos esto listo. Lo que hacemos es darle unos toques técnicos. Como para unificar todo el pastel. Vamos a hornear y vamos a hacer la preparación de la crema de chocolate. Muchachos ya tengo ya los pasteles preparados. Mira que esponjosidad tienen estos deliciosos pasteles. Ahora vamos a explicar los ingredientes para hacer este maravilloso chocolate. Que va a ser la crema con lo que vamos a cubrir estos maravillosos pasteles. Tenemos chocolate. 100% cacao. Es chocolate negro. No tiene nada de grasa ni nada de azúcar. Es el mejor. Le vamos a colocar una lata de leche condensada o de lechera. Y media panelita de margarina. Vamos a proceder a derretir estas tres tabletas de chocolate. Luego que estén unificadas las tres. Vamos a agregar la leche condensada con la mantequilla. Revolvemos. Y cuando esté totalmente líquido y todo compactado. Vamos a proceder a forrar estas maravillosas pasteles o torta. Síganme muchachos. Bienvenidos aquí a mi cocina. Vamos a comenzar a proceder a aplicar estas maravillosas tabletas de chocolates. Y aquí mi equipo de producción me está colaborando en todo. Esto va a quedar riquísimo. Tenemos la tercera porque yo le coloco tres porque me gusta que tenga bastante chocolate. Es un chocolate amargo. Pero la leche condensada le va a dar ese toque entre amargo. Y con la leche condensada o la lechera le va a dar ese toque dulce. Entonces queda entre chocolate negro y la leche condensada. Les va a quedar un sabor riquísimo. Cuando ya se empiece a unificar todo el chocolate, que aquí lo pueden ver en este momento. Ya estamos aquí fundiendo. Agregamos la mantequilla para darle esa cremosidad y suavidad y no les quede seco el chocolate. Ya empezamos aquí a unificar todos estos maravillosos ingredientes que los tenemos aquí a fuego mediano. Estamos derritiendo todo el chocolate. Y ahora procedemos a aplicar toda la lata entera de leche condensada o lechera. La aprovechamos toda con esta paletica de madera. Siempre es importante unificarlo, todos los ingredientes, con una paletica de madera. No con una paletica plástica porque se les va a derretir. Entonces procedemos a unificar todo esto. Y miren qué buena pinta. Aquí les muestro a mi maravilloso equipo de producción y a todos ustedes cómo está quedando esto. Dios mío, qué cosas tan ricas. Miren cómo va nuestra maravillosa crema de chocolate para nuestros pasteles. Vamos a proceder a que se termine de unificar toda esta maravillosa mezcla. Hay personas que le echan un poco de leche líquida. Yo realmente dependiendo si lo siento muy seco le pongo un poquitico nada más de leche. Pero eso lo voy a resolver cuando termine de fundir toda esta maravillosa mezcla. Por ahora no. Vamos a agregarle un poquitico más de margarina. Le colocamos un cuadrito más. Ahí. Vamos agregando todo esto. Y sí le voy a agregar el poquito de leche que les había comentado para darle un poquitico más de suavidad. Un poquito de líquido nunca le cae mal a esto. Vamos a agregar como un cuartico de leche. Y seguimos unificando toda esta maravillosa mezcla. Está quedando espectacular. Y vamos a esperar unos 5 minutos que se termine de fundir toda esta maravillosa mezcla. Está quedando riquísimo. Está muy bien. Está muy bien. Le pueden agregar almendras o meray o maní. Yo por lo regular lo dejo completamente plain. También porque me gusta el sabor del chocolate. Combinado con la leche condensada. Esto les queda como un chocolate fondido. Un chocolate fundido. Y cuando pasa un ratico que se lo colocan directamente al pastel en 10 minutos automáticamente se solidifica. Más no queda seco. Siempre va a quedar como mojadito. Por eso es que es muy agradable esto. Ya tenemos nuestra mezcla lista. Miren como queda. Le tiene que dar con esta consistencia entre líquida y derretido todo el chocolate. Y procedemos a aplicar todo el chocolate. Yo aplico una cantidad en el centro. Como está caliente. Me da la oportunidad de fundirlo. Y de untar en todo este maravilloso pastel. Luego me ayudo con un tenedor. Yo lo hago un poco rústico. Pero queda riquísimo igual. Miren a quien no se le antoja un ponquecito así de rico. Con todo esto. Miren que cosa tan deliciosa. Y tenemos el tercer ponqué. Ya estamos aquí quedando un poquito de chocolate. Contarles que no les quede nada bueno porque esto se está caliente. Esto está quedando espectacular. Y seguimos untando aquí. Tiene que quedar todo forradito. No importa si se les ensucia el plato. A la final es chocolate. Y agregamos otro poquito aquí. Tienen que cubrir todo el pastelito completamente. Miren que cosa tan fácil de hacer. Ya tenemos el primero listo. Vamos ahora con el segundo. Y como es chocolate negro. Realmente no tiene nada de azúcar el chocolate. Lo que tiene es el chocolate no. Pero el chocolate no. Ya unificamos el segundo. Ahora vamos a terminar el tercero. Ya se empezó a compactar y a solidificar. Yo le coloco por todas las caras. Entonces la receta viene de familia. En generación en generación. Es una tortilla que hacía mi familia. Siempre para tener de merienda con un chocolate caliente. O con un café con leche. Miren que cosa tan riquísima. Se ve un poco rústica. Pero créanme que las cosas más sencillas son las que más tienen sabor. Así que aquí les presento los tres pasteles que he hecho el día de hoy. Miren que cosa tan rica que les he preparado con todo mi amor para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes que cada día se suman a este maravilloso canal. Ven todos mis videos, los comparten, le dan like, se suscriben y le dan a la campanita para sus notificaciones. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso miércoles lleno de mucha alegría con su familia. Gracias.